Me ha encantado el título, los ejercicios espirituales más necesarios que nunca. San Ignacio, en 1536, al padre Miona, un sacerdote que les atendió en Alcalá y demás, cuando estaba empezando todo aquello, San Ignacio era un estudiante, le escribe, fíjate, en 1536, una carta invitándole a ejercicios. Y le dice, siendo todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender. Para él los ejercicios es todo lo mejor que en esta vida él podía pensar, sentir y entender. El carisma de San Ignacio está como concentrado ahí en los ejercicios espirituales. Más necesarios que nunca, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque nacen de una experiencia de Dios y favorecen una experiencia de Dios. ¿Quién no le gustaría tener una experiencia real de Dios, no? Los padres del desierto en los primeros siglos ponen el famoso ejemplo de los galgos, de los perros que persiguen a la liebre, ¿no? A una liebre. Están persiguiendo a la liebre y no le dan alcance. Es para explicar qué es la experiencia de Dios. Es un ejemplo que ponen ellos en los primeros siglos. Y claro, allí en las afueras del pueblo otros galgos desquiazeraos, tumbaos, aburridos, ven el espectáculo y se suman al tema. Y efectivamente, pues corren y corren y corren y corren y corren. Pero hay un momento en que, claro, el cansancio puede y estos últimos pues se empiezan a tumbar porque ya se les ha pasado el aburrimiento y demás y se empiezan a cansar. ¿Quién sigue corriendo? ¿Quién sigue corriendo? Los que han visto a la liebre. Es decir, la experiencia de Dios tiene que ver algo con algo que te pone en marcha. Y claro, cuando llegan las dificultades, si tú no has visto a la liebre, pues es que no tienes ningún motivo para seguir corriendo. Los últimos ambientados que no sabían por qué corrían los otros, en las dificultades se tumban. Ahora, pregunta al millones, ¿hemos visto a la liebre? Es decir, ¿nos ha pasado algo? La fe no es una cosa, no es un cuerpo doctrinal, es una experiencia, ¿no? Dice santo Tomás de Aquino, creemos en algo porque antes hemos creído en alguien. Es decir, si somos cristianos de algo, es un aburrimiento porque es una tradición, un cuerpo doctrinal, unas costumbres. Como no haya adhesión a alguien, y eso implica afecto, vivencia. Si hay adhesión a alguien, a Jesús, ah bueno, bien, entonces aceptamos su mensaje, su iglesia, todo lo que haga falta. Creemos en algo porque antes hemos creído en alguien. Pero el tema, ¿has visto a la liebre? ¿Estás en algo o en alguien? Con mayúscula. Los ejercicios son para eso segundo, claro. Yo una vez en pastoral universitaria, en Pamplona, en la universidad pública, le invité a mi arzobispo, entonces, el cardenal Sebastián, más tarde. Y entonces yo había puesto unos carteles y un título, la transmisión de la fe en la universidad. Que a los de Caminos, pues les sonará más o menos. Y entonces mi arzobispo comentó así. El título, bueno, era de Calatayud y sin adornos. El título está mal puesto. El capellán de la universidad no sabe que no se puede transmitir la fe. La fe no se transmite. Es un milagro que ocurre a cada uno. Le tiene que pasar a uno. Se puede animar, decía. En aquel entonces, se puede proponer, se puede explicar, pero la fe no se puede transmitir. Ya, claro, nos dejó planchados de entrada. Pero sirvió para decir que era la experiencia de Dios. Y lo comparaba, claro, con la experiencia afectiva del amor, del enamoramiento. Toda la vida en la misma escuela, toda la vida en la misma congregación. Y de repente pasa algo que lo cambia todo. Ahí no tiene nada que ver con el conocimiento, con la rutina, con lo que pasaba antes, ¿no? Creemos en algo porque antes hemos creído en alguien. De hecho, los entendidos definen la experiencia de Dios como lo siguiente. Conocimiento intuitivo de Dios con ocasión de algo que pasa en la vida, que cambia la vida y el cambio dura en el tiempo. Es decir, te tiene que pasar algo, puede ser una tontería, puede ser algo serio, un accidente, una enfermedad. Por ejemplo, el otro día en una charla sobre el catecumonado de adultos, el bautismo de adultos, decía que la mayor parte de los adultos que en España piden el bautismo es por una enfermedad, por un accidente, por un desamor, por el Camino de Santiago. Te tiene que pasar algo que cambia la vida y el cambio dura en el tiempo. Y eso supone un conocimiento intuitivo de Dios que no tenías. Que si te lo pones a contar, pues no es fácil decirlo porque es un conocimiento intuitivo, pero que de hecho te conecta con la intimidad de Dios, ¿no? Bueno, pues como la conversión de San Pablo o como la de San Antonio, el eremita, ¿no? El padre del desierto, recién quedado huérfano, entra en una iglesia y escucha, proclaman el evangelio del joven rico. Eso le conmovió, le llegó al corazón, repartió la herencia a la mitad para su hermana, que se quedaba con unos parientes y la otra mitad entre los pobres y se fue al desierto. Hay un momento en que ha pasado algo, el evangelio ha llegado a tus oídos. Edith Stein, por ejemplo, esta mujer, Sor Benedicta de la Cruz, que morirá en un campo de concentración, judía, atea, que llegara a ser carmelita descalza, dice que hay varios hitos en su conversión, en el encuentro con el Señor, en la experiencia de Dios. Y uno fue que un matrimonio, del que hablaré, Ana Reignac y Adolf Reignac, los dos discípulos de Husser, como ella, filósofos, bueno, pues, le invitaron a su casa, la noche que llegó, típico, ellos tienen una cena con unos amigos, y entonces se quedó encantada en la biblioteca de su casa, cogió el libro de Santa Teresa, y lo que a mí me cuesta, pues, un trimestre, ella, esa noche enterita, leyó el libro de Santa Teresa, y al amanecer dijo, aquí está la verdad, fue un hito. Y otro hito importante fue también la muerte, en 1917, de este amigo suyo, en el flente de Flandes, en la Primera Guerra Mundial, y efectivamente se quedó conmovida, y cuando iba de Friburgo a Gottingen para el funeral, pues iba pensando, ¿yo qué le digo a Ana? ¿Cómo le consuelo? Y fue al revés, cuando llegó allí y se encontró con una mujer, era evangélica, serena, con una fe tremenda, y dijo Edith, luego lo consignó más tarde, ya creyente, en su diario, dice, esta mujer tiene algo que yo no tengo, fue mi primer encuentro con la cruz, aquí se derrumbó mi incredulidad. Cuando normalmente lo que se derrumba es nuestra fe o la de los nuestros, aquí se derrumbó mi incredulidad. ¿Para qué son los ejercicios? Para entrar en esa experiencia de Dios, para que se derrumbe la incredulidad, el incrédulo que todos llevamos dentro, ¿no? ¿Es una experiencia de quién? De San Ignacio. Lo que nos cuentan los ejercicios, lo que en forma de libro de ejercicios y pedagogía de oración nos propone San Ignacio es su experiencia de Dios. Las consolaciones y desolaciones que tuvo en Loyola de Convalesciente después de la herida en Pamplona. Acabamos de celebrar el aniversario, ¿no? Los 500 años de la herida de Pamplona, 1521, 20 de mayo. Bueno, pues ahí dice que, claro, no tenían a qué leer y entonces su puñada Magdalena de Araoz, que era muy cristiana, no tenía libros de caballería como en Arevalo Ignacio. Entonces le dio La vida de Cristo, de Lodolfo Cartujano, Flor Santorum, Vida desde los Santos, y la otra, aburrido, perdido en la convalescencia, pues empezó a leer aquello y, claro, por una parte estaba con ensoñaciones de qué haría por aquella que tenía cogido su corazón, que no era ni duquesa ni condesa, sino más aún, no sabían los estudios jesuitas después quién sería, si sería la princesa, la hermana de Carlos V. Y dice que cuando pensaba en las hazañas que haría, los motes que le diría, etc., pues empezaba muy bien, pero luego quedaba desolado, perdido y aburrido, perdido. Y cuando empezaba a leer Las vidas de los Santos, La vida de Jesús, le costaba un poco entrar, porque aquello era contrapelo, pero acababa muy consolado y muy entusiasmado. Si ellos lo hicieron, yo lo tengo de hacer. Tiene escrito en su autobiografía. Es decir, Las consolaciones y desolaciones empezó a notar que es esta vida que comenzamos, dice, en Loyola, después en Manresa, donde realmente es el parto de los ejercicios espirituales, después de confesarse durante tres días con el abad Chanones en Montserrat, después de la vela de armas a la Virgen, donde dejó sus vestidos de noble y se puso una arpillera, una especie como de túnica de saco, y ahí estuvo casi once meses en Manresa con tentaciones terribles, incluso de suicidio, de tirarse por aquel agujero que había en el aposento porque estaba desesperado, y otras veces unas consolaciones tremendas, unos altibajos enormes, y ahí dice que en el Cardoner, la ilustración del Cardoner, una vez que iba hacia la ermita de San Pablo, el río iba hondo, él se sentó y se le abrieron, se le abrió el entendimiento y le pareció que era un hombre nuevo, con un entendimiento nuevo y le parecieron nuevas todas las cosas. Bueno, y esta ilustración del Cardoner, ¿en qué consistió? Sabemos un dato, que hasta entonces pensó que seguía al señor Hugamundi huyendo de la gente y del mundo, por eso se dejó crecer las uñas de los pies y de las manos, los pelos de la cabeza, se estropeó para siempre el estómago, echó una defesio, y a partir de la ilustración del Cardoner, empezó a ser civilizado, se cortó las uñas, se cortó el pelo, empezó a comer decentemente y empezó a hablar de ayudar a las ánimas. ¿Qué os parece que fue la experiencia del Cardoner? Tesis doctorales de muchos jesuitas, del padre Jorge de la Cueva, entre ellos. ¿Qué os parece que fue la experiencia del Cardoner? ¿Qué Dios vio San Ignacio ahí a orillas del Cardoner? ¿Cuál fue la experiencia de Dios? Tienes una pregunta retórica, que se hagan el examen a las congregaciones. Efectivamente, a Dios en el mundo, habitando el mundo, laborando en el mundo, trabajando en el mundo, y buscando colaboradores. Y entonces empezó a hablar de ayudar a las ánimas, de manera que buscó compañeros como Javier, como Fabro, como Lainet, y la primitiva compañía de Jesús, amigos en el Señor. La experiencia de Dios, de San Ignacio, fue un mundo habitado por Dios. Por eso no quería coro, no quería estilo monacal para los suyos, porque había descubierto que Dios estaba en el mundo y buscaba colaboradores. ¿Por qué hacemos ejercicios? Porque necesitamos una experiencia de Dios. Cuando hacemos ejercicios, no queremos solo ideas, doctrina, costumbres, queremos una vivencia, sentimientos, afecto, pasión. ¿Qué vida cristiana queremos tener? ¿Por qué hacemos ejercicios todos los años? Para tener experiencia de Dios, para no perder la experiencia de Dios. En segundo lugar, ¿por qué los ejercicios son más necesarios que nunca? Porque necesitamos vivir la vida con profundidad. Es decir, podemos ser unos superficiales, podemos estar de paseo. No, no. Queremos desde las tripas. Nos decía el otro día el anuncio en el discurso el lunes, ayer, parece que ha pasado una semana, porque no hace más que hablar, ahí reunidos, pues nos decía que eso, que la causa principal de la muerte de nuestros jóvenes pues es el suicidio. La primera causa de muerte. Y que las barbaridades de Internet que se hacen por sentir, por experimentar, por ser conscientes de que viven, hay adolescentes que han hecho burradas, incluso que han matado a gente. Es decir, es una necesidad vivir con profundidad desde las tripas. Es decir, la vida muchas veces y en cualquier vocación, incluida la mía, es una carrera de obstáculos. Lo del mito de Sísifo. ¿Qué le pasa a Sísifo? ¿Cuál es el mito griego que nos dicen muy inteligentemente que es la vida? Pues aquel que subía con enorme esfuerzo una roca enorme a la cumbre de la montaña y cuando llegaba a la cumbre de la montaña volvía otra vez la roca a descender como loca. Y otra vez había que... Bueno, pues es que muchas vidas incluso en la iglesia son así. Una carrera de obstáculos. Uno tiene ganas de vivir desde las tripas las cosas en contacto con lo profundo, con el corazón, con lo más hondo, con la sede del afecto y desde allí, bueno, bueno, vale. Pues desde ahí los esfuerzos, las ilusiones, lo que haga falta pero con sentido, con profundidad, ¿no? Los ejercicios ayudan a detectar lo que mueve nuestra vida, las mociones, dice San Ignacio, los movimientos profundos de la existencia, las consolaciones y las desolaciones, ¿no? Que por no coger literalmente el libro de los ejercicios que muchos lo sabréis de memoria, ¿qué son las consolaciones? La alegría que me mueve a entregarme al Señor y a los hermanos. Es decir, a uno le gustaría que el corazón estuviera siempre a flor de piel y que desde ahí trabajara, ayudara, se sacrificara, madrugara, hiciera... Cuando estamos consolados, la consolación y la otra emoción, ¿cuál es? La desolación. La desolación sí que la voy a leer porque es que es genial cómo la describe. oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste, como separada de su Creador y Señor. Es decir, la tristeza que nos repliega dentro de nosotros mismos sin ganas de entregarnos a Dios y a los hermanos. Lo contrario de la consolación en ese momento, centrífugo, ¿no? Lo otro es centrípeto, hacia adentro, en el mal sentido. Un movimiento regresivo, oscuridad del ánima, Dios fuera del campo de nuestra experiencia, sin ganas, sin ganas de entregarnos al Señor y a los hermanos. Bueno, queremos, por eso vamos a ejercer a Dios, vivir con pasión, no vegetando, no sobreviviendo, felices, porque estamos hechos para la felicidad, estamos hechos para la consolación. La consolación es criterio de discernimiento, ¿eh? Dice San Ignacio, solamente deseando y eligiendo lo que más conduce para el fin que somos criados. Es decir, que son los ejercicios para tomar las decisiones inteligentes de lo que tenemos en este momento que hacer porque nos va a producir consolación. elegimos bien cuando eso genera consolación, aunque luego llegue la desolación de San Ignacio en el camino y, bueno, pues sirva para otras muchas cosas que iremos diciendo. Pero eso, vivimos de momenticos, como en San Fermín ¿es fundamental los momenticos de San Fermín? Pues eso, el chupinazo, la jota de la plaza del consejo, la procesión, el riau riau, el pobre de mí, momenticos. Claro, si vivimos de momenticos quiere decir que necesitamos continuamente atractivos que nos hagan la vida un poco agradable, que no está en las tripas la felicidad, que no hemos encontrado una consolación realmente que nadie nos puede arrebatar, ¿no? Yo en la boda de una chica de pastoral universitaria no hace tantos años, pues unos diez más o menos, yo les había conocido antes, salía con un chico, dejaron y luego, pues yo acabé casándoles en aquella boda en Pamplona y dije, dije solamente que dije para quien sabía la historia pues algo entendería. Y dije, bueno, yo siempre te conocí contenta pero hubo un momento en que te vi feliz y radiante y sigue siendo así. Bueno, pues una amiga suya ese día a toro pasado me contaban que dejó a su novio plantado el día de la boda de su amiga porque se había sentido reconocida. Ella siempre ha habido más o menos contenta en las condiciones pues bastante envidiables pero no vivía radiante no vivía feliz y estamos hechos para una felicidad desde las tripas que no quiere decir que vayan las cosas bien. Por ejemplo, yo supe de esto algo en la prevención de Tierra Santa cuando en el monte de las Bienaventuranzas íbamos varios capellanes de Pamplona no me tenía yo no tenía que presidir ocho de la mañana monte las Bienaventuranzas que en el sareta abajo estaba feliz y escuchaba la proclamación de las Bienaventuranzas y con terrible inquietud dije en mi vida no son verdad yo no soy feliz bienaventurado dichoso cuando me persiguen cuando lloro seréis consolados cuando tengo hambre y sed seréis saciados el genitivo divino yo no soy feliz entonces se me cayó un mito de repente mientras el cura decía maravillas sobre las Bienaventuranzas y me vine con desazón de Tierra Santa pero a principio de curso de ese mismo año en la Universidad Pública di una conferencia Adolf Reumann el director del Museo del Libro ese 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 museo en forma de vasija que hay junto a la maqueta de Jerusalén y entonces venías yo le tiré de la lengua después en la sobremesa de algo que él dijo ¿no? que pues vengo de Jerusalén un poco escandalizado del curso sobre las Bienaventuranzas de una doctora judía que ha contado en seis días que Jesús no tiene que las palabras de las Bienaventuranzas no son de Jesús que son del Antiguo Testamento y yo he aguantado los seis días para decirle era judío judío practicante pero que que tenía precio por Jesús y por la vida cristiana pues lo habíamos invitado y le dijo a la profesora oiga me escandalizo entonces ¿cuál es la originalidad de Jesús? la originalidad de Jesús es el mosaico él ha construido su experiencia con teselas del Antiguo Testamento cuando le han perseguido solo el Padre le ha defendido esa es la experiencia de Jesús eso es lo que cuenta cuando ha tenido hambre y sed solo el Padre le ha saciado cuando ha llorado amargamente solo el Padre le ha consolado es la experiencia de Jesús es lo que cuenta él bueno para mí fue un mundo la vida te pone en condiciones de indigencia de fragilidad condiciones en las que Dios te consuela una alegría que nadie te puede arrebatar y esto es compatible con el duelo de personas queridas con broncas colosales en casa con fracasos laborales es decir que no tiene nada que ver esa alegría con la que creemos cuando las cosas van bien no, no, no tienen que quebrarse muchas seguridades hundirse la casa edificada sobre arena para que el Señor pueda consolarnos una alegría que nadie nos puede arrebatar estos son los ejercicios para encontrar en la profundidad de la vida pues el sentido como un amigo dice habla con su amigo ¿no? dice San Ignacio antes de empezar a rezar por ejemplo antes de la metodología por espacio de un paternoster que es en el siglo XVI como se se medían los tiempos por espacio de un paternoster considerar como Dios nuestro Señor me mira toma ahí ¿qué es ejercicio? pararnos aunque sea por un Padre nuestro y experimentarnos mirados por el Señor en este momento tal como estás tal como vienes ¿no? encauzar todo el caudal afectivo para vivir en plenitud es decir que todo tu ser vaya en la misma dirección porque has encontrado alegría en tu corazón porque el Señor te quiere incondicionalmente el mismo Jordán es un ejemplo que ponemos en ejercicio muchas veces el mismo río Jordán puede dar vida al mar de Galilea y todo es fecundidad pero ¿cómo acaba? ¿dónde acaba el Jordán? en el mar muerto un mar de sal que no crecen vamos ni los hierbajos es decir que podemos resignarnos el mismo agua el mismo río la maravilla del Jordán y ser aguas pútridas es decir que realmente queremos afrontar el hondón del alma lo más profundo de la vida para eso son los ejercicios para liberar en tercer lugar la libertad para decidir con libertad y lucidez de los que estamos aquí ¿quién es libre? ¿quién está haciendo lo que le da la gana y además está siendo feliz? porque la vida es para eso para que coincida el deseo de tu corazón con lo que estás haciendo y eso te haga feliz yo mi duda hace seis años para decir si quería ser obispo o no porque puedes decir que no digan lo que digan hoy el 33% dice el cardenal Wellet en febrero el que lleva la congregación de obispos el 33% de los curas propuestos dicen que no o sea que se puede decir que no yo decía que he sido un cura feliz siempre yo no pienso amargar en un despacho mandando a curas yo como no se me dé bien yo y yo lo percibo cada día yo sí soy obispo yo quiero ser feliz aunque eso traiga preocupaciones y líos pero ya me entendéis una alegría que nadie te puede arrebatar es decir los ejercicios son para liberar la libertad ejercicios espirituales número 21 para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinar por afección alguna que desordenada sea hay que quitar las afecciones desordenadas lo que nos lastran lo que no hay de libertad en nosotros para elegir y dar la mejor respuesta para buscar número uno ejercicios espirituales para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida es decir ¿quién es libre para hacer la voluntad de Dios? es decir el que en un naufragio se ha agarrado un tablón y ha pasado la noche felicidades pero el que a la mañana siguiente pasa un barquito pequeño y por no arriesgarte y nadar hacia allá sigues agarrado el tablón la gran la gran iba a decir equivocación claro claro los ejercicios son para ser libres para tomar las mejores decisiones las más lúcidas para tener las riendas de la vida el señorío de la propia existencia porque yo tengo experiencia de haber llegado a ejercicios arrastrado por las circunstancias por el cansancio por mil asuntos oye y salir recuperado diciendo ya sé porque era esto porque era lo otro y señor ya me has dicho hacia dónde tomar las riendas de la vida cuando el padre canta la mesa hoy cardenal canta la mesa dice que en el bautismo del espíritu esa conversión dentro de la conversión que tuvo en su vida pues no fue una cosa rarísima y unos signos extraños dice que como en la imagen de un carruaje el cochero Jesús al lado le dijo oye me dejas las riendas de tu vida te imaginas lo que es salir de ejercicios sabiendo que has dado las riendas de tu vida al señor que has estado asqueado desesperado que has llegado moribundo y que sales con las riendas de tu vida en manos del señor en las mejores manos para eso son los ejercicios y no para otra cosa ¿no? a través de las consolaciones y desolaciones las reglas de discernimiento de espíritus vamos entendiendo ¿qué quiere Dios? nos libramos de los engaños habituales claro la consolación que te dice que es por aquí adelante y la desolación bueno pues la desolación es lenguaje de Dios también es lenguaje de Dios hay desolaciones maravillosas que te evitan el precipicio porque te dicen que estás hecho unos zorros tú estás hecho para la felicidad y das asco entonces la desolación te está diciendo por aquí no por aquí no yo un ejemplo típico que suelo poner de los estudiantes que en caminos podía ser por el estilo pero en Pamplona tenía una fecha determinada cuando en octubre volvíamos a empezar el curso este año ahora cada vez peor porque ya se empieza primeros de septiembre pero entonces no pues yo recuerdo que las entrevistas con los estudiantes con estudiantes que habían estado haciendo mil cosas de voluntariado de oración de grupos de tal 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 dale yo creo que tengo una crisis de fe terrible porque le digo bueno espérate para una crisis de fe hace falta mucho fundamento espera espera ¿has ido a misa en verano? pues no no mucho no mucho no mucho ¿has hecho oración? gente que rezaba no pues este verano la verdad es que no mucho ¿te has confesado? todo antes de San Fermín 7 de julio eso no es una crisis Dios se calla para decir oye estoy mosqueado no te tomas en serio la relación el silencio de Dios es pedagógico se está callando por algo como os pasa en casa cuando vuestro cabreo llega a tal extremo que no se puede decir con palabras ¿qué hacéis? os calláis os ponéis de morro bueno pues Dios la desolación va por ahí Dios se calla porque nos engañamos nos podemos engañar con placeres aparentes dice San Ignacio ángulos ciegos mentiras vitales el ejemplo retrovisor es clarísimo es que te puede entrar un pegaso porque porque hay ángulos ciegos que lo ven todos menos tú porque en la vida somos muy lucidos en los vecinos pero en la propia vida pues la verdad que somos muy torpes ¿no? la vida espiritual los ejercicios espirituales se trata de pasar al enemigo de la bodega de las tripas al salón de casa para vernos las caras nos están engañando desde las tripas desde la bodega la tentación dice un autor cabalga sobre nuestras heridas psicológicas dice San Ignacio número 327 que por la parte más débil procura tomarnos y en tiempo de desolación ¿qué tenemos que hacer? no hacer mudanza porque la tentación es eso tomar decisiones cambiar no, no ¿qué hizo Ulises cuando harto de aventuras quería volver a estar con su mujer Penélope volver a Ítaca y llevar una vida feliz como así ocurrió según la leyenda tenía que volver y pasar por un punto fatídico en que el canto de sirenas hacía cambiar el rumbo de la nave y naufragaban entonces él tapó con cera los oídos de sus marineros para que no oyeran las sirenas ni las voces suyas y se dejó atar al palo mayor de la nave con los oídos destapados entonces cuando oyó el canto de sirenas enloqueció empezó a pegar gritos y nadie le hizo caso porque nadie lo oyó y llegaron a Ítaca comieron perdices y todo eso que sabemos decía el padre que canta la mesa en Jerusalén nos atamos para asegurar el amor porque el amor siempre corre peligro por las sirenas no por el propio corazón el corazón nunca está entero ¿por qué hacemos ejercicios? para no engañarnos para atarnos al verdadero amor porque el amor siempre corre peligro pregunte el director de los ejercicios si hay movimiento de espíritu consolación y desolación y si uno está ni consolado ni desolado no hay movimiento de espíritus que pregunte si está haciendo los ejercicios así descaradamente ¿no? necesitamos contrastar somos ciegos en nuestra vida los ejercicios son un viaje de libertad es fundamental en los ejercicios pedir consejo que alguien te diga continuar la dirección espiritual el acompañamiento el silencio porque estamos atronados de ruidos y de jaleos y de preocupaciones la distancia justa de las cosas un tiempo sereno de libertad para tomar las riendas de la vida para liberar la libertad os decía cuarto para vivir apasionadamente con energía y sin quemarnos porque cuando ponemos pasión y salen las cosas mal podemos quemarnos hay mucha gente quemada en la iglesia tratando de hacer bien las cosas ¿de dónde sacas tú la energía? pues mira como la saques de tu generosidad y de tu salud y de tus cualidades yo tengo 62 años lo puedo confesar y te quemas porque cada vez vas acumulando más responsabilidades y tienes menos fuerzas nos quemamos y salpicamos a todo el que te rodea es una fuente insegura la generosidad la valía personal todo eso una fuente que también se puede agotar la solidaridad vamos a hacer lo que entre todos sale eres el burro de carga al final te han dejado solo pasan las mejores familias algo que empezamos por solidaridad acabas quemado la única fuente que nunca se agota ¿sabéis cuál es? ¿en ejercicios? ¿cuál es la única fuente inagotable? oí el padre Jorge de la Cueva ¿qué estará pensando? sí, pero ¿en qué aspecto? porque claro en la Eucaristía es todo ¿eh? no bueno todo eso son matices que no va a caer en la herejía pero pero ¿qué realidad en la fe produce una energía inagotable? entonces es verdad claro pero el agradecimiento o sea cuando estamos agradecidos por algo cuando vamos de agradecidos por la vida conocimiento interno de tanto bien recibido para alcanzar amor para que enteramente reconociendo podamos en todo amar y servir a su vida majestad es decir cuando estamos agradecidos porque del don los regalos de la vida pasamos al donante a Dios cuando recargamos las baterías del agradecimiento somos incombustibles que nos pidan lo que sea cuando nos quemamos cuando estamos haciendo con nuestras fuerzas entre todos ingenuamente no no cuando estás pues efectivamente como dice San Agustín dame lo que me pides y pídeme lo que quieras cuando tú estás constantemente agradeciendo al Señor por la fe por los sacramentos por la oración por la familia que te ha dado por los amigos por la capacidad de trabajar por la misión que te encomienda ah bueno entonces sí ahí sí que jamás pero 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 en las otras cosas se pueden agotar ¿eh? y nos quemamos yo haciendo ejercicio en burlada me dijo un jesuita pero bueno ¿tú de qué vas? a ver que Dios tiene otras mediaciones que que tú no eres un bonsai un Dios en pequeñito que Dios tiene otras mediaciones cálmate relájate me dijo claro yo estaba agobiadísimo porque porque la iglesia navarra dependía de mí y ahora pienso que la de Vitoria ni hablar no no solo el agradecimiento solo que Dios te da a través de personas iglesia amigos la fe la palabra solo y claro somos como los niños tremendamente desagradecidos el crío vamos llevas un regalo a un niño y bueno si te gusta si le gusta se lo lleva pero si no te lo dejáis mismo ¿no? Dolores Alessandro nos contaba que una vez le llevó un matrimonio amigo suyo a la niña pues un regalo y la niña dijo gracias que se dice todo el mundo se quedó pasmao y claro había oído tantas veces decir a sus padres ¿qué se dice? ¿qué se dice? gracias que pensó que la fórmula de urbanidad perfecta era gracias que se dice pero bueno somos como los niños nos quedamos en el don en el regalito si nos gusta y si no ahí se queda pasamos del don al donante y efectivamente cuando somos agradecidos cuando tenemos motivos para el agradecimiento cuando aprendemos a cargar las baterías del agradecimiento somos incombustibles no se nos pone nada por delante claro tenemos que educar también en el agradecimiento hoy no basta querer a los niños no basta querer a la gente como no despertemos ese agradecimiento en nuestros niños creamos monstruos porque efectivamente no se ha despertado tienen estropeadas las baterías del agradecimiento se han quedado egoístamente con lo que les hemos dado ejercicios espirituales más necesarios que nunca para encontrar la vocación personal el nombre el sello la misión esa misión única e irrepetible dice el Papa Francisco yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo es decir que no hay nadie sin misión lo que hemos empezado a decir si hay misión hay carisma que aprecia la gente de ti que agradece la gente de ti bueno pues por ahí va el carisma que Dios te ha dado por ahí va la misión ¿dónde sientes que eres una bendición? por ahí va yo cuando era cura joven y me echaban un piropo yo ahí como poniendo distancia para no caer en el orgullo pues me dista ahora que nadie te echa ningún piropo vamos si alguien te dice algo uy yo lo cojo avariciosamente porque por ahí va mi carisma porque eso me está diciendo el Señor es decir ¿cuál es tu misión? para eso son los ejercicios para encontrar la misión lo que Dios te ha dado y al revés en ejercicios también sale la otra parte Dios ha puesto un nombre un sello una vocación personal una misión pero defraudamos muchas veces el pecado justamente es la cara la otra cara de la moneda y no hay pecadores estándar ni pecados estándar en ejercicios uno aprende a entender cuál es el rostro de su pecado las características personales de nuestro pecado la experiencia del pecador salvado donde abundó el pecado sobreabundó la gracia feliz culpa que nos mereció tal Redentor es verdad es el misterio pascual pero claro te hago preguntas inquietantes ¿qué valora la gente de ti? ¿qué critica la gente de ti? ¿qué le duele a la gente de ti? ¿qué le encantaría a la gente que cambiaras? cuando todos te dicen más o menos lo mismo en la familia en la parroquia en el trabajo va a haber una conjuración judía-amasónica contra ti pues será que hay algo por ahí que es verdad y no pasa nada hay que reconocerlo porque justamente nos herimos por la parte más sensible más valiosa donde está tu herida yo lo aprendí de Ángel Moreno de Buenafuente donde está tu herida está tu don por donde nos herimos ahí no está diciendo el Señor algo los que entendéis de música disfrutáis muchísimo en un concierto pero pasáis fatal en esta parroquia o en la otra porque ejecutamos lo que sea donde está tu herida está tu don los ejercicios bueno pues pues te enseñan cuál es tu nombre tu sello tu vocación y por donde estás haciendo aguas pero puedes encontrarte con el Señor porque efectivamente tocando tocando nuestra fragilidad tocamos la misericordia del Señor el Papa Francisco tuvo un retiro en el verano 2016 sobre la misericordia impresionante localizarlo todos somos Simón y Pedro todos somos Simón el hombre pecador el hombre viejo cobarde miedoso precipitado todo lo que sabemos pero todos somos Pedro roca primado confiado finalmente humilde todos somos Simón Pedro podemos caminar sobre las aguas y nos hundimos como un saco patatas los dos las dos cosas y la misma tarde somos efectivamente Simón y Pedro claro en ejercicios aprendes que hasta lo peor de uno mismo es rescatable que lo peor lo más vulnerable es ocasión y lugar de encuentro con Dios es una alegría segura porque en los ejercicios estamos con el tema de la historia de la salvación las cuatro semanas de ejercicios es justamente eso después del pecado y la misericordia la vida de Jesús la pasión y la resurrección desde el potente foco de la resurrección es decir se nos ha prometido la resurrección aquí y ahora la gracia los sacramentos es la resurrección el decano de teología de Vitoria cuenta siempre este ejemplo la lotería nacional 22 de diciembre los que están celebrando el gordo y se ven la televisión reventados de champán brindando con todo el mundo han cobrado y porque están contentos son tontos porque tienen el décimo porque tienen el boleto porque está en su casa bien guardado es decir es una alegría segura no ya pero se nos ha prometido y eso cambia todo el ahora el actual ahora mismo los movimientos que hay hoy que están sonando fuerte pues Maús Efeta Renovación Carismática tal son movimientos como los ejercicios de pastoral de conversión y desde ahí hay evangelización el trampolín en los ejercicios para pasar al Rey Eternal a la evangelización y a la misión ¿cuál es? la experiencia de misericordia quien ha experimentado la misericordia en su pecado le entran ganas de efectivamente pues eso de colaborar con el Señor en la misericordia finalmente ejercicios espirituales más necesarios que nunca porque es una pedagogía de oración un arte de orar quien está contento de su oración quien no pediría más a su vida interior ¿cómo no perder de vista a la liebre a la dichosa liebre para eso son los ejercicios para recuperar otra vez la experiencia de Dios para volver a alimentar la experiencia de Dios y por eso los ejercicios de Augusto porque Ignacio usa toda la metodología que haga falta para encontrar al Señor y en eso es siglo XVI tremendamente moderno como Santa Teresa Santa Teresa en el libro de la vida dice que hay varias formas de regar el huerto es decir poner en contacto el agua de el agua viva de Jesús con nuestra tierra el catecismo dice siguiendo a San Agustín que la oración es donde se junta la sed que Dios tiene de ti con la sed que tú tienes de Dios en la oración es donde percibimos que Dios tiene sed de mí y yo tengo sed de Dios ¿qué maneras de regar el huerto dice Santa Teresa? ¿os suena? el libro de la vida la primera manera ¿cuál es? ¿eh? el cubo de riñonarte con el cubo maldito y cuesta porque supone pues mucho esfuerzo la segunda manera la honoria arcaduces dice ella que ya lo ha visto pues las mulas que dan vueltas y sacan bueno de una manera mucho más mecánica la tercera manera ¿eh? la tercera ¿qué he oído? la lluvia no pero ahí es la cuarta maja la acequia la acequia es decir el agua puede llegar hasta tu tu huerta y la última efectivamente no sé si ha habido chivatazo por ahí la lluvia ¿en qué estás? ¿con los cubos? ¿con los arcaduces? ¿en la acequia? pues mira da igual lo que importa es el agua entonces si hay que ir a ejercicio si chupar banco y estar ahí con el cubo y el lumbago todo el día pues lo hacemos y no pasa nada pero para eso es los ejercicios por eso San Ignacio la meditación la contemplación la oración finalmente la discrecio tomar decisiones discernimiento y efectivamente después acción está teniendo el Papa ocho meditaciones ocho catequesis sobre la sobre el discernimiento maravillosos en la Plaza San Pedro meteos en vatican.va y la verdad es que merece la pena porque es urgente nuestro discernimiento en la oración y añade la aplicación de sentidos algo tremendamente corporalizar la oración por ejemplo en el nacimiento besar abrazar tocar los lugares gustar y oler la suavidad de la divinidad imitar a la Virgen o a Jesús en el uso de los sentidos y de posturas hasta tumbar boca abajo San Ignacio es tremendamente creativo en el mundo de la oración entonces merece la pena hacer ejercicios para refrescar todo eso la oración que mejor te vaya a ti el otro día un obispo y no digo quién porque hay 80 pues en una homilía estábamos ahí cuatro gatos dice no a mí yo siempre procuro rezar tumbao y la verdad es que me va muy bien digo voy a su edad digo pues sí ¿estás contento con tu oración? ¿estás contenta? ¿es ascendente o descendente? ¿va mejor o a peor? pues es fundamental en el mundo de los ejercicios dar con la manera concreta que uno tiene de rezar que no tiene por qué ser la misma en todas las épocas de la vida pero sí porque cuando damos con ella no te cansas nunca yo por ejemplo y termino en el camino de Santiago me di cuenta que muchas veces estoy nervioso estoy preocupado y no estoy para estar con sosiego en un sitio ni siquiera cerca del sagrario es que tengo que andar bueno a mí que me encanta andar y en el camino de Santiago pues andas 30 kilómetros diarios yo descubrí que era capaz de rezar muchas horas muy tranquilamente y luego ya cuando me canso pues me siento me arrodillo pero bueno muy importante para mí darme cuenta que la oración no estaba atada solo a unas formas y que uno tiene que descubrir lo suyo creo que ya es suficiente y tiempo ¿alguna pregunta? sí, sí sí no, no, no ha hecho usted mucho énfasis en el agradecimiento yo creo que hay muchos tipos de agradecimiento hay un agradecimiento educativo de bien nacido de ser agradecido hay otro que es de reconocimiento y has tenido un detalle conmigo porque soy un tío estupendo y me lo merezco todo yo creo que el de ejercicios es un agradecimiento humilde y yo creo que es el que sale de la primera semana en la que el hombre ocupa el puesto que le corresponde ante Dios entonces señor es que te agradezco porque me has dado tanto tanto que no me merezco que tengo que reaccionar de alguna manera es correcto esto no sé si totalmente de acuerdo solamente que en los ejercicios se recoge todo tipo de agradecimiento lo que importa es que no nos resbale como el agua en el cristal yo tengo en mi vida muchas veces la sensación de que soy testigo de maravillas en los hermanos que no las incorporo y las integro en mi vida porque vivo muy rápidamente entonces que lo ideal del agradecimiento es el que integra todo lo que pasa todo lo que ocurre como una esponja y lo hace suyo una persona un cristiano al final de la jornada tendría que estar infinitamente más cercano al señor porque es testigo de un montón de intervenciones del señor a su alrededor entonces eso hay que integrarlo eso hay que pasarlo por el corazón eso ocurre ahí la primera semana y una pregunta dada la dificultad de la vida que tenemos todos mucha gente dice no, no yo hago ejercicios en la vida de todos los días nosotros que tenemos cintas y del padre de la hueva y todo esto yo hago ejercicios a lo largo de tres meses cuando voy en el coche yendo y tal ¿qué opina usted de esto? bueno, que eso para no morir en el desierto está muy bien pero que es para ir tirando y está bien y ayuda el silencio de los ejercicios en cuatro cinco seis siete días el mes de ejercicios claro, es un silencio acumulativo desde lo profundo del alma yo solamente he hecho una vez el mes de ejercicios y eso pues es una semana de silencio una tarde o un día de de convivencia de intermedio y así durante cuatro semanas bueno los días más serenos y más fáciles de la vida es más brusco un día de silencio en un retiro que el mes de ejercicios o sea que en ese sentido quitar miedo porque quien va a un fin de semana a una semana de ejercicios a una experiencia de varios días hay una serenidad regalada por el Señor que no tiene nada que ver con nuestros momenticos esos que hacemos como en San Fermín y que son necesarios pero para ir tirando Hola ¿qué tal? soy Rocío yo soy una enamorada de los jesuitas he estado en los jesuitas en Sevilla toda la vida siempre he tenido la oportunidad de hacer los ejercicios nunca los hice he vivido con los jesuitas experiencias de Dios muy fuertes estaba usted hablando de la planada de Javier ¿no? yo tuve una experiencia muy bonita con el Cristo de la sonrisa no los hago porque a veces tengo miedo a irme de los ejercicios sin realmente tener porque después es verdad que he tenido algunas experiencias con otras o con congregaciones o movimientos y no me he ido con ese subidón o con esa realmente la sensación de dejar las riendas de tu vida en manos de Cristo entonces es una de las razones por las que no las hago porque ahora soy una enamorada de los jesuitas y no me quiero desenamorar entonces no sé qué consejos podría darnos o sea me imagino que habrá habido gente por el camino que se ha ido a un ejercicio sin a lo mejor pues no mira conozco gente decepcionada de unas convivencias de una dinámica de un fin de semana porque no estás para eso porque ha fallado lo que sea porque había gente petarda lo que sea pero en ejercicios como es tú y el Señor es imposible decepción porque aún el silencio que sientas que no te ha dicho nada eso tiene explicación eso quiere decir algo el silencio cuando Israel no mandaba no no pues iba de picos pardos y Dios no mandaba profetas ni se le ocurría decir a Israel a Yahvé por qué no mandas un profeta el callar de Dios es pedagógico y es bueno y lo necesitamos como cuando la persona que tú más quieras de repente un día se te calla y está de morros contigo ya te está diciendo bastante no pasa nada quiero decir que esa relación es muy importante y que tú darías lo que sea para recuperar otra vez la relación entonces los ejercicios nunca nunca de verdad yo no me he encontrado a nadie ni gente mayor ni gente que en los ejercicios uno quede decepcionado porque es el señor y tú aunque el director de ejercicio sea un petardo que es que no hay quien le aguante dice por cierto San Ignacio que que el director no cuente milongas que 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 describa sobriamente el fundamento de la historia para 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 dejar a Dios inmediate con la criatura sin mediaciones que es lo importante que es el único que tiene que decir de verdad yo no encontraba a nadie decepcionado ya lo siento gracias mejor hola buenas tardes buenas tardes a mí lo que me pasa es que me dicen cuando hago ejercicios me dicen pero bueno todavía existe eso no está pasado ya de moda entonces me quedo pero bueno ¿qué está pasando? que la gente no sabe que hay ejercicios espirituales entonces me gustaría que nos diera alguna receta para atraer a gente para hacer ejercicios espirituales ¿cuál es la fórmula ideal para atraer? la fórmula ideal es que a uno le llene el corazón o sea yo jamás dejaría de hacer una vez al año ejercicios porque porque soy distinto después de los ejercicios y entonces me es muy fácil convencer a alguien en el sentido de que de que lo que le estoy proponiendo es el mejor regalo que le puedo hacer últimamente yo estoy viendo Emmaus yo no lo he hecho acabaré haciéndolo porque me están tentando en Vitoria y el vicario general también lo ha hecho he ido a confesar al retiro de Emmaus pero yo veo que invitan a muchos a mucha gente a muchas chicas a muchos chicos pues porque les ha llegado al corazón esa experiencia serena de los ejercicios no tienen nada que envidiar o sea que realmente llena el corazón renovación carismática yo he estado en este verano en porque me invitó el hermano de de su inmaculada Eduardo Zoraño en el seminario de vida en el espíritu y la verdad es que me apasionó me llegó al corazón pero en la misma dinámica sin contar nada porque no hay que contarlo pero en la misma dinámica que los ejercicios la experiencia del amor incondicional del señor en tu en mi pobre historia entonces si eso año a año lo vivimos es como un entusiasmo sereno que va contagiando hay temporadas en la historia de la espiritualidad y en cada iglesia y en cada diócesis que dependiendo del entusiasmo de los testigos hay más menos ejercicios más menos retiros bueno pues sí somos así de frágiles pero todo está en en la precio que uno lleve dentro si realmente uno está convencido invita hasta las piedras perdón Laura a ver no hace falta que diga usted mi nombre te temo me teme usted a mí yo a usted nada yo era para la pregunta que ha hecho la señora pues como para hacer una pregunta relacionada con eso sí adelante adelante yo ejercicios no he hecho pero bueno yo hice un retiro tal y después de hacerlo yo iba recomendando EFETA iba recomendando EFETA hasta al perro de la esquina claro claro pero ha llegado un momento en el que hay claro yo tengo 20 años entonces estoy rodeada de gente de joven de gente pero gente que no no sé si no tiene esa incertidumbre no sé cómo llamarlo o que no o que no quiere demostrarlo entonces hay muchas veces que es como que yo intentando ayudar y diciendo venga tal me acabo sintiendo mal entonces no sé si usted tiene como la sí no sé si no yo creo que el método no es la insistencia porque porque efectivamente se puede pensar que hay no sé como como otros factores fanáticos no a quien se le ha insistido ya suficientemente yo creo que es quererle con muchas ganas y estar cerca porque tu manera de ser tu manera de vivir tu estilo de relacionarte pues lleva un misterio tiene un misterio no tiene explicación humana y al final ese interrogante yo creo que ayuda la ayuda pues no cada uno tiene sus tiempos y sus momentos lo cierto es que esas personas incluso las que menos expresan tienen ganas de ser felices tienen ganas de vivir desde el fondo del corazón tienen ganas de no depender de las circunstancias para para tener ganas de vivir o no o sea lo importante es que nosotros tengamos que vivamos eso que está respondido por el señor y que tengamos conciencia que la gente está bien hecha como nosotros a imagen y semejanza del señor entonces bueno pues ya llegará la ocasión habitual ¿no? a veces pues cuando ya has dejado de insistirle pues igual hará esa experiencia porque ve que que le quieres sin ningún interés gratuitamente pero bien yo voy a rezar gracias muchas gracias bueno señor bueno yo he ido de ejercicio ya unos 40 años aproximadamente o sea que ya casi no me da mucha pena ir porque bueno la verdad es que me cuesta bastante tengo que reconocerlo pero lo que más me cuesta es el día siguiente ¿no? cuando terminas el domingo todos allí nos besamos que bien que tal muchas gracias padre tal y sales al lunes siguiente llegas al trabajo y otra vez todo igual yo no sé si tiene algún consejito para el día después sí a mí una vez la madre de una chica que fue ejercicio me dijo ay pater el primer día vino la niña gloria al padre el segundo gloria al hijo el tercer día gloria al espiritual el cuarto como era en un principio está igual me hizo pensar mucho aquello pero claro pero claro no ejercicios es o sea la oración es la relación porque hablamos de ¿cómo haces la oración? no la oración es es la relación con el señor entonces ahí el tema es vamos a mejor vamos a peor ha sido este fin de semana fructífero ha alimentado nuestra relación entonces siempre es un panorama como esperanzador porque no se trata de de ideas pues si has hecho todos esos años de ejercicios vamos sabes antes de que el cura vaya a abrir la boca lo que va a decir porque y sabes después de la charla que viene y que el otro ya pero tu vida es distinta la relación es distinta tus circunstancias son distintas tu ánimo tu humor tu salud tus relaciones son distintas entonces ahí no se trata del hacer y el después hacia dónde y que incorporo y que no pero es la relación la relación nunca es la misma y ahí sí que claro nos ponen el brete de decir oye yo con el señor estoy viendo una historia que merezca la pena o estoy me decía no hace mucho una persona es que yo rezo a un dios que no tiene rostro me decía como dramáticamente rezo a un dios que no tiene rostro claro ahí está haciendo ejercicios de interioridad eso es budista entonces vamos sin ser peyorativo con nadie pero pero la palabra es inagotable la palabra es para ti la palabra habla de ti nunca te va a faltar la palabra acabas los ejercicios y mañana tienes la Sagrada Escritura a tu disposición la Eucaristía nunca es la misma la historia de salvación claro el panorama que tenemos por delante y que nos que nos envuelve es que es apasionante porque es relación porque es relación entonces ahí yo no sé qué consejo dar pero pero me fijaría en en ese aspecto la oración es relación y eso no tiene fronteras no tiene límites por aquí había bueno es reforzar un poquito lo que has dicho acerca de los ejercicios ciertamente hay muchas experiencias en la iglesia nosotras como esclavos de Cristo Rey dedicadas a los ejercicios yo que veo que aporta la espiritualidad de los ejercicios que es verdad que al final uno puede tener un encuentro en Mabús lo que sea pero luego que como has dicho muy bonito el que vaya viendo una profundidad una solidez tú te has enamorado de Cristo pero aspiras a la comunión con Él claro que tus sentimientos tu forma de pensar tu forma de amar tu forma de mirar se vaya evangelizando que tu humanidad se vaya asemejando pasa por por los ejercicios y toda la riqueza que hay en los ejercicios las reglas de escrúpulos las reglas de reformar la vida las de tentaciones sentir con la iglesia también supone una riqueza el conocimiento interno de Cristo supone también todo un camino toda una catequesis podremos decir entonces yo ahí sí que veo o sea yo lo veo dentro de la gente a la que acompaño los jóvenes aquí en el colegio que pueden tener otras experiencias pero luego hay que hacer todo un trabajo de formar un sujeto de solidez de sembrar jóvenes bueno y de sembrar gente minorías que puedan transformar el mundo y es los ejercicios siguen ofreciendo esa novedad y siguen ofreciendo pues ese camino de donde la persona al final aquí señor y donde quieras y por eso me parece que los ejercicios o sea o aquí en el colegio yo lo veo ese dando vida al final el señor me pongo a tu disposición el tercer modo de humildad eso va siendo fruto de hacer ejercicios un año y un año ves una cosa y otro año ves otra y un camino al final que va haciendo esa santidad real sí a mí me parece que por ahí va la fecundidad ¿no? es más cuando cuando ya te sabes toda la metodología de los ejercicios y todos los temas porque a base de años y repeticiones pues no hay sorpresas claro las sorpresas es la propia vida las propias reacciones los propios sentimientos y entonces bueno como cuando vas a Tierra Santa pues al principio te impacta muchísimo pero no te enteras de nada yo he ido unas 10 veces y claro y he estado una semana en Jerusalén en la casa de los franciscanos a mi aire haciendo ejercicios por mi cuenta yo he estado más tiempo que Jesús en el huerto de los olivos porque porque fui las 10 noches quiero decir que que al final al final no es no es la novedad de los detalles de ejercicio sino tu propia vida con el Señor lo que has dicho ¿no? me ha encantado y sí y ahí sí que no se pierde emoción porque la sorpresa no está en el paisaje ni en quien lo da sino en el interior María bueno muchas gracias por todo lo que estás diciendo y yo una pregunta doble hay hay experiencias de cercanía con el Señor que son de un primer anuncio y hay como los ejercicios para quien más se quiera afectar vale entonces has empezado hablando de la misión y nosotros en las congregaciones marianas nuestro carisma es la santificación a través del apostolado pero los ejercicios espirituales que el Espíritu Santo le entregó a San Ignacio y que no son sirve como herramienta de primer anuncio o hay otras realidades como más querigmáticas de otra manera porque claro para quien no conoce al Señor chuparse unos ejercicios así en seco no, no, no vamos a ver yo los primeros ejercicios los hice en Javier con 12 años y fueron vamos que no era ningún niño prodigio hicimos todo el curso los 26 del curso con un jesuita el padre Odrio Zola y y bueno pues nos ponía los ejemplos que los críos aquellos podíamos entender pero estabais bautizados ibais a misa tenéis relación con un jesuita te quiero decir para quien no conoce o sea se está hablando por ejemplo de Emmaus que la gente se confiesa hay mucha gente que no se puede confesar porque no está bautizada entonces es necesario un primer acercamiento no, no pero los ejercicios te da como el marco para el misterio vamos los ejecutivos agresivos querrían tener cuatro días así con esa metodología para la introspección para entrar en su propio corazón para ver lo que hay si además claro si el contenido es el evangelio es una página del evangelio pero si nuestros hermanos budistas y la gente que hace experiencias de introspección no salen decepcionados porque es su propio corazón porque es la propia realidad cuanto más si justamente la palabra que resuena en el corazón es la del señor pues es decir los encuentros con Jesús en el evangelio ninguno está bautizado pero Jesús responde a lo que te lleva el corazón humano es la respuesta en ese sentido cada uno coge lo que lo que lo que necesita lo que puede lo que lo que lo que en ese momento está preparado el corazón es impresionante que la misma meditación el mismo ejemplo el mismo texto evangélico nada que ver con los efectos de cada uno aunque no esté bautizado aunque aquí estamos todos bien hechos a imagen y semejanza de Jesús da igual qué religión qué preparación qué historia la gente que hoy escuchaba a Jesús era tremendamente sencilla a mí la gente que no escuchaba a los sacerdotes lo que más te impresiona es la gente más sencilla que realmente pues encuentras que Dios hace milagros que Dios actúa ¿no? Kierkegaard dice que el que ha conocido al héroe que es Jesús no tiene más remedio que ser poeta e ir cantando de puerta en puerta sus grandezas es que si has conocido al Señor es que da igual que te entiendan que no te entiendan que estén de acuerdo que no estén tú tú eres poeta porque ¿cómo te lo vas a callar? el Papa por ejemplo dice con una frescura en Evangelium Gaudium ¿qué amor es ese que no dice que no se calla que se calla que no lo cuenta que no se entiende ¿no? entonces no, no yo creo que que es una como catarata ¿no? que si la experiencia es auténtica eso es imparable y para eso no hace falta ni promoción ni ni internet ni estrategias basta el corazón no ahora desde la retransmisión online María Cornide pregunta ¿cuándo y dónde podemos ir a una tanda de ejercicios con Juan Carlos Elizalde? pues en la primera parte del Puente de la Inmaculada en Angosto un monasterio de Burgos que está en el condado de Treviño una maravilla del 2 de diciembre por la noche no oye no venía no venía a vender mi libro bueno pues nada más ¿no? bueno pues muchísimas gracias conseñor por por esta pasión con la que nos has contagiado de de esta experiencia que ya hemos comprobado que no solo la tiene en la cabeza sino que la tiene en lo más profundo de su corazón y eso lo hace con pasión bueno pues yo creo que todos los que hemos estado aquí también todos los que se han conectado creo que hoy salimos un poco más convencidos de que los ejercicios espirituales son más necesarios que nunca gracias y yo creo que para nosotros el mejor apostolado es que los pudiéramos hacer y hacer cada año y que sea una experiencia de encuentro y una relación profunda con Dios pues gracias por esta servicio dos cositas este aplauso agradecemos también Alfonso esta presentación tan cariñosa que generosamente te hemos propuesto y has aceptado bueno si nos gusta también ser agradecidos con el bolsillo entonces al final encontraremos una cesta que pudiéramos dejar un donativo para las hermanas que nos han abierto las puertas de su colegio y este salón pues nuestro donativo será nuestro gracias pero hay otra manera también de darles gracias es que tienen una lotería un número de lotería que toca me lo han asegurado entonces el que no compre número de lotería se va a quedar sin poder celebrarlo el 22 de diciembre no vamos a tener la oportunidad de que toca seguro eso es una apuesta bueno y una cosita que me va a permitir don Juan Carlos que diga hace poco me encontré con que has hecho una cosa maravillosa por lo menos los que los vídeos que yo he podido ver ha creado un un foro que se llama conversaciones en la catedral y es que una vez tres hemos hecho hemos hecho en dos una de este curso y dos el curso y dos yo he visto la escenografía dos sillones dos pinganillos y a pecho descubierto se se pone allí yo vi la que hizo el periodista el campo vidal campo vidal y a pecho descubierto sin más guión que la confianza en Dios y la verdad es que quiero decir un hombre que habla con pasión que predica Jesucristo con pasión también es capaz de generar este foro de comunión con no creyentes con no cristianos y saber dar una palabra desde la fe y desde el evangelio bueno pues una de tantas cosas como siempre el señor nos regala a través de sus pastores y en este caso de don juan carlos elizante y ya por último muchos de los que estáis aquí sois de varias congregaciones que estamos en madrid bueno ya os adelantamos que el día 15 de abril en valdemoro organizada por la congregación de cluní vamos a tener un encuentro de congregaciones de españa así que apuntemos en agenda 15 de abril sábado allí viviremos esta experiencia de encuentro en el camino de la pascua nos encontraremos con el resucitado y desde ahí podemos compartir también esta espiritualidad que nos ha marcado la vida como son los ejercicios espirituales pues muchísimas gracias y le despedimos a don juan carlos con este nuevo aplauso gracias 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 gracias